bueno el último tema de esta semana tiene que ver con batman de long halloween una adaptación de uno de los no sé si uno de los cómics más conocidos pero uno de los cómics más referenciados de batman creo que si les conoce el nombre pero si le preguntan mucha gente creo que no sabe de qué se trata ahora creo que se hizo un poco más popular cuando dice decidió hacer esta animación que cuenta más o menos lo que cuenta el cómic al menos en esta primera parte lo que yo dudaba en un primer momento si va a ser un acierto en la previa pero ahora vamos a contar qué nos parece a cada uno y antes de eso luis te animas a contarnos de qué se trata esta primera parte de long halloween por favor claro bueno voy a decirlo así a grosso modo para no entrar mucho en detalles porque siento que uno de los fuertes de esta película es el misterio bueno esta película pues creo que se sitúa bueno se sitúa en los primeros años de batman no me parece que es el segundo y en este caso comienzan a suceder unos asesinatos en ciudad gótica que involucran a la familia falconi una de las mafias más grandes de toda ciudad gótica y es ahí cuando harvey dend el jim gordon y batman intentan descubrir quién es el asesino gente aledaña a la familia falconi en fechas importantes festividades todo comienza en halloween y se desplaza navidad año nuevo y constantemente en fechas importantes sí pagadín fría qué te parece bueno pues me recordó un poco a las viejas caricaturas de batman entonces me gustó no voy a decir que fui como súper súper mega fan pero sí este me entretuvo bastante me gusta mucho todo este tema detectivesco y al menos yo no sé si esto sea como muy conocedor de los fans de DC Comics al menos lo que estoy buscando en internet creo que no creo creo no sé pero este villano que asesina solamente en días festivos yo al menos no tenía en la menor idea de que existía y tampoco sé quién es y este pero me pareció algo muy interesante y muy padre definitivamente va a ser una sorpresa cuando te enteres quién es bueno a mí tengo que decir que a mí el cómic me gusta muchísimo este me parece uno de los más icónicos y también lo detectivesco y el misterio realmente está muy bien desarrollado en el cómic a mí me decepcionó un poquito yo esperaba más de esta película este quizás la segunda me levante un poco más mi opinión general pero me pareció y lo tengo que decir me pareció muy mala la animación sobre todo lo referente a las facciones de los personajes y a sus expresiones o sea DC que creo que venía de una seguidilla muy buena en todo lo relativo a sus animaciones no sé o sea es como un paso atrás me pareció a mí desde lo visual o sea hay dibujos que durante un minuto es la imagen y simplemente se mueve la boca o sea que me pareció no sé realmente una decisión extrañísima que no sé a qué acatársela hay alguna escena de acción que no está en el cómic que me pareció innecesaria para agregar sí tengo que decir que el corte entre esta parte y la que va a ser la parte 2 me parece bien calculado para contar la narración con él habíamos hablado hace un tiempo cuando salió el trailer de que no sé si era un cómic para para dividirlo en dos en su extensión pero bueno en líneas generales me me quedo con sabor de decepción Luis bueno voy a entrar ahorita en el tema de la animación como decía Juan yo antes igual no era fan de este estilo de animación o sea este estilo comenzó con superman man of tomorrow y después siguió en justice society son películas en las que la animación no me gustaba o sea yo prefería bueno no es que prefería pero ya me estaba acostumbrado al anterior a las películas de flashpoint de suicide squad y el otro estilo de animación del universo pero pues creo que en esta película de batman a pesar de que no era fan de este de esta animación me gustó mucho porque siento que queda muy bien con el personaje o sea esos tonos oscuros cómo cómo está hecho el traje de batman cómo está dibujado digo no me gusta que el contorno esté muy marcado en los personajes o sea que parece prácticamente un dibujo y nada más está moviendo pero creo que para términos de acción funciona bastante bien a mí me gustó mucho la animación en esta película en las otras dos para nada no me gustó pero aquí pues me gusta porque se nota que es una animación de buena calidad o sea que le invirtieron bastante en las otras películas era como que un estilo medio de anime pero sin tantos trazos y no sé siento que pues de eso a lo que tenemos ahora si hay un largo trecho donde pues como dice Juan puede que incluso los personajes nada más muevan la boca y ya pero creo que pues las expresiones están un poco más detalladas incluso la acción y hablando de la película pues yo creo que si era necesario dividirla en dos partes porque pues para darle más ese aire de misterio y que te dejaran con la intriga de ya quiero ver la segunda parte y específicamente porque las películas animadas de DC nunca duran más de hora y media o sea creo que se iba a ver muy condensado todo si la hacían en una sola película creo que esa película pues si se siente un poco pesada pero me gusta que conserva ese aire de misterio y de que Batman es un Batman novato que está en sus primeros años aún es el detective que pues todos conocemos y creo que pues indagar en eso es algo pues interesante porque creo que ya estamos acostumbrados al Batman veterano al Batman que ah yo tengo un plan para derrotar a toda la liga un plan para pues para todo pero este es un Batman que en la misma película dice no soy un buen detective todavía no sé cómo casar a este tipo y eso pues me gusta porque están construyendo al personaje desde sus inicios y también están desarrollando a sus personajes como Harvey Dent o Jim Gordon que tiene a su hija que pues casi no la ven toda la película y no sé creo que los personajes se sienten muy bien desarrollados en esta película me gusta que rescata algo que ya estaba muy muy abandonado en las películas de Batman que era el misterio y esta trama detectivesca porque las últimas películas de Batman al menos las animadas eran pura acción peleas puras tramas pues más fantasiosas pero esta película pues rescata lo que es Batman o sea el misterio el tono detectivesco los villanos una trama un poco más realista que involucra a mafia y a otros personajes a mí me gustó por todo esto porque recuperó todos esos conceptos que a mí me gustan de Batman y espero pues mucho la segunda parte a mí me gustó mucho esta de verdad y yo personalmente la recomiendo bueno vamos por partes primero yo soy súper fan de estas animaciones todas las cosas que ha hecho DC en los últimos 10 años con estos largometrajes creo que me han gustado todos hay dos o tres que no hay una que tiene que ver con Batman Unlimited creo que se llama que es algo medio para niños que la verdad que no me ha gustado en lo absoluto pero estas animaciones que están específicamente apuntadas al público adulto no solamente me han gustado sino que creo que cuanto más adulto lo hacen mejor es en los últimos tiempos hemos tenido obras de arte como las dos partes de El Caballero Oscuro o las dos partes de La Muerte y Resurrección de Superman la verdad que ese tipo de cosas me encantaron esta me pareció la peor película de los últimos 10 años por lo menos que sinceramente me augustió y no podía creer que había gente que le había gustado y lo estaba esperando o sea en cuanto a la calidad de la animación no me parece ni mejor ni peor que las otras creo que está bastante parecido y sinceramente me gusta los trazos no es el problema la historia en sí me pareció súper lenta y si bien o sea yo tenía un miedo inicial de que esto lo estaban estirando demasiado simplemente por lo referencial de este cómic le cambiaron cosas pero creo que se las cambiaron para bien y le hicieron lo suficientemente interesante el problema es que hay como tres elementos por lo que se conoce este cómic que es el hecho de de cómo se convirtió Harvey Dent en dos caras o sea la versión de ahora que es la que conocemos este con Tommy Lee Jones la relación que tiene Harvey Dent y Gordon y Batman que creo que acá está bastante bien llevada y es como el único elemento que realmente se aprecia del cómic original y la otra es el hecho de que spoiler alert este es como un caso que Batman no resuelve del todo o sea el final de este cómic es algo que es como el primer fracaso de Batman sí pero eh pensando en que esto vendría a ser Batman año 2 primero me pareció que la caracterización de Batman no era lo suficientemente joven o sea era una persona que estaba en los 30 años largos y no parecía un muchacho que recién empezaba como Batman como creo que por más que no es un muchacho si lo parece Robert Pattinson digo que es alguien mucho más joven que capaz que es comparable al momento que estaba viviendo este Batman en The Long Halloween pero acá me parece un hombre adulto y con Robert Pattinson me parece el joven que tendría que ser y si sobre todo nos dicen que acá es tan joven que ni siquiera es detective todavía cuando Batman se lo conoce como el mejor detective de todos los tiempos no me parece alguien que se presente inexperto hacia el asunto porque me parece tan capaz como en todas las películas anteriores no es alguien que cometa errores capaz que es más calentón con Gatúbela que acá medio que se pueden dar con todo y siguen vendiendo juguetes como de Harley Quinn pero o sea no me pareció que lo que se estaba contando primero se llevaba visualmente con la forma de presentar a Batman y sobre todo con la forma de actuar porque te dicen que es una persona inexperta pero se presenta como alguien que no comete errores y súper capaz entonces me pareció desbalanceado esa presentación a ustedes no? pues no sé yo creo que bueno al menos yo como lo noté en la película no creo que en ningún momento me dio esa vibra de ser el Batman que yo conocía pues del Batman que siempre tiene un plan y que siempre lo va a resolver todo o sea Batman siempre se va a ver imponente y como el tipo que realmente pues lo sabe todo que tiene vigilados a todos o sea Batman siempre va a aparentar eso para otras personas y para el público pero realmente creo que lo que yo le daba valor a su a que es inexperto esas charlas que tenía con Alfred o sea que te decía no pues no sé cómo resolver este caso soy muy novato todavía no soy un detective y creo que eso le aporta bastante al personaje porque pero Batman mi pregunta es eso lo dice oralmente pero cómo se demuestran las acciones qué es el error que comete qué es lo que no sabe hacer aparte de decir esa frase o sea pues este tipo el asesino siempre está un paso delante de él siempre en la película se le escapa según recuerdo dos veces sí sí pero hay que pensar quién es el asesino también o sea no es que se le escape o sea si sabes quién es no sé si la respuesta es se le escapa pero este te parece un Batman joven que recién está empezando su carrera hasta físicamente te parece un muchacho yo tengo una duda o sea ¿cuándo empieza Batman a ser Batman? ¿cuándo empieza Bruce Wayne a ser Batman? ¿te refieres en edad? ajá en edad eh según eh la última versión que empezó de cero creo que es los nuevos 52 y creo que ahí están los 25 26 más o menos ¿no? sí siempre son los 26 y en Batman año claro en Batman año 1 también este creo que los 25 este era que volvía de él vamos a decir que tiene 28 a reventar parece y actúa como un superhéroe novato de 28 años no o sea tendría que actuar como Nightwing acá tendría que ser ese tipo de personaje sobre todo si te dice que ni siquiera sabe ser detective ¿cuándo aprendió a ser detective? de los 28 a los 35 que se convirtió en el mejor del mundo o sea no sé o sea cuanto más la pienso menos sentido hace la historia sí yo yo tuve un problema también con eso en el sentido de la revelación final esto también me pareció bueno pará hay dos revelaciones finales porque vieron el final oculto sí pero me me refiero a la revelación que tiene Batman en el barco exacto sí o sea me pareció de que me estás construyendo que es un detective primerizo de que dice oh Batman va a tener que ser un detective también y llegar a esa revelación este me pareció problemático aparte es una es una revelación innecesaria por esto acá cuando presentan a a The Calendar Man lo presentan tipo Aníbal Lecter sí básicamente una copia a la escena del silencio de los inocentes y después el alert lo que dice es lo que pasa acá acá el caso está resuelto con lo que él le dice si es que lo van a hacer así o lo cambian yo no sé a mí no sé como clip en forma independiente o sea te están dando el final de la segunda parte en un clip que ponen gratis en YouTube no me sorprendería que 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 hubieran cambios en la parte 2 hay pequeños cambios en cuanto a la trama por ejemplo la relación que tiene con Catwoman creo en el cómic no se conocen las identidades secretas la decisión de quemar la plata que creo que la imagen es muy nos rememora The Dark Knight The Dark Knight o sea esa la decisión en el cómic es dejar vidente acá medio que tiran una moneda lo dejan a la suerte es mucho más casual que otra cosa y los cambios o sea están pero creo que no se notan tanto el hecho de darte la suerte el final del cómic en ese trailer que reitero puedes ver en YouTube a mí me descolocó el trailer de la segunda parte yo no 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 el clip el clip o sea el clip de esta parte está en YouTube y lo que dice o sea tenés que saber qué es lo que dice para entender por qué esto es la solución pero es la solución del cómic yo no sé si es la solución de la película bueno es que desde hace como media hora sigo viendo la imagen de Silk el clip y ustedes están trabados ah sí ah ustedes me ven en mi pantalla nada más en mi pantalla nada más en mi pantalla pero ustedes seguramente sí se ven no o sea estamos viendo estamos viendo una foto de Al ahora cuando era joven joven así una de peleas así que ojalá hubiera estado con este cuerpo pero pelado estaba eh la parte de Calenderman cuando tiene ese encuentro tipo Aníbal Lector ah ok o sea ese clip te cuenta lo que pasa en el cómic por eso asumo que tienen que cambiar el final en la segunda parte no yo creo que muy probablemente si lo van a dejar para la segunda parte tal y como es porque creo que va para mucha gente que no ha leído el cómic que es la que está viendo la película pues lo pueden intuir pero no saben si realmente lo que dice Calenderman va a pasar en en la segunda parte yo creo que va a ser o sea va a ser como la la adaptación de Dark Knight Returns que también se dividió en dos partes o sea van a van a adaptar casi casi que lo mismo pero pues dividiéndolo en dos partes si la adaptación de de Dark Knight Returns es está buena es bastante fiel pero a mí lo que me sorprendió es el diferente estilo de animación que hay de una parte a otra o sea parece que hubiera estado dibujado por un grupo de personas la primera parte y el segundo por otra porque realmente visualmente me llamó la atención no son el día y la noche pero definitivamente son diferentes acá por lo que vimos en los trailers no parece que va a pasar pero pero sí me sorprendió eso y lo otro que también me sorprendió fue ese final oculto que o sea vos no lo viste Frida ah no lo que pasa es que se me hizo un poco tarde entonces empecé a ver la película a las seis y media y vino mi hermana entonces ya en los últimos diez minutos de la película mucho menos los créditos de nada pero o sea yo creo que es una parte demasiado importante como para dejar ahí y apuesto que la mitad de la gente que lo vio no llegó a ese final oculto porque no te imaginas que esto tiene un final oculto ah pues la la última vez que vi una película de DC Comics animadas y tenía un final oculto entonces fácilmente puede haberme esperado los créditos pero no ahora es que no no puede porque yo mi hermana no vio el final ahora sí ni el final ni el final oculto nada ah ni el final tampoco Juan los últimos diez minutos pues los últimos diez minutos no los vi ¿ustedes qué creen este Juan y y este Luis ¿creen que la gente llegue a este final oculto o o es creo que es demasiado importante como para dejarlo como final oculto? yo creo que pues yo casi me lo pierdo o sea yo por lo regular siempre dejo reproduciendo los los créditos en la pantalla hasta que se acaba la película pues la quito porque la nada dije ah no manches hay otra escena aquí y dije por poco y me la pierdo pero pues hay muchas páginas que te dicen hay un final oculto cuando cuando pues termines la película velo y y pues yo creo que por eso mucha gente no se los pierde porque pues tienen páginas que les notifican pero los que son más casuales yo digo que si se los perdieron porque pues no es no al terminar la película no te intuye que vaya a ver algo más adelante de hecho yo cuando vi lo del homenaje a Naya Rivera dije ah ya secó la película ya no va a haber nada pero pues se me sorprendió que hubiera una escena después de eso ¿Vos Juan siempre lo buscás o sabías que que alguien lo buscaba? No, esperé esperé y y pasó este igual no me sorprendería que la parte 2 arranque con un refresh de o sea a partir de esa escena a partir de esa escena de esa escena en un funeral y no digo más este creo no me sorprendería nada que arranquen ahí para que te sigo ojalá porque si no creo que más de uno va a estar perdido acá eh alguien nos dice es un largo Halloween desde octubre hasta año nuevo por lo menos la primera película sí son eh un año o sea o sea creo que dura hasta el otro Halloween sí son 5 crímenes son Halloween el día de la canción de gracias navidad año nuevo y Halloween sí 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 creo que sí el día de los enamorados no lo hacen no sé por qué me suena el día de los enamorados pero no 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 debo estar confundido con otra cosa solo son los 5 eh muy mal detective en esta película es Batman eh sí aparentemente ni siquiera es detective ni siquiera estaba enterado que tenía que ser detective por lo mismo que dice él además dijo voy a vestirme de morcélago y repartir puñetazos y ya ay va y acostarme con Gatubela eso es la mejor parte de de ser Batman eh bueno matan los días festivos locales religiosos feriados nacionales o internacionales sí bueno internacionales es el día de acción de gracias eh en Canadá tienen día de acción de gracias pero es un día diferente es como un mes antes y es por otro motivo pero también es día de acción de gracias me acuerdo que yo lo celebré cuando estaba yo eh en carnaval mate una vez o los 3 días bueno eh para mí fue para mí fue ese malo que se murió no sí no ni idea paga de un puntaje Luis no empezamos por la a mí a mí me gustó o sea personalmente me gustó mucho cómo quedó la animación en esta película me gustó la pelea me gustó que pues hace mucho que no había una película de batman que se enfocara en el suspenso en el misterio y no sé personalmente me gustó bastante yo le voy a dar un 8 fue agatín fue agatín fue agatín o sea creo que para lo que es yo sí le doy un 7 Juan ok de compromiso bueno yo esperaba más porque me gusta mucho más el cómic este este y me gustó mucho las dos de The Dark Knight Returns y Man of Tomorrow y la muerte de Superman y varias más este tap nada The Killing Joke también como esta esperaba muchísimo más el cómic de Alan Moore me parece el cómic es la mitad la primera mitad es un invento no es The Killing Joke pero sí por eso sí pero soy muy purista en esos términos este tuve ese tema con la animación que veo que ustedes no lo tuvieron pero a mí no sé fue como que no sé me levanté en un mal día con eso y no sé cada cada conversación que veía que no había ningún movimiento ni atrás ni ni adelante de los personajes y simplemente era la boca haciendo gesticulaciones no sé me me excepcionó bastante también como Al creo que no sé me parece que algo del misterio se perdió en la traslación del cómic a a a la animación y bueno le dieron un 5 yo sinceramente reitero soy fanático de esto y es el primero que no me gusta mucho tiempo de estos dibujitos animados le voy a dar un 4 porque sinceramente no creo que lleve el aceptable y creo que tiene demasiados elementos visuales que no se llevan con lo que te están diciendo o sea no puede ser que sea alguien tan joven pero luzca como Christian Bale en la última prácticamente no me pareció un joven que está en su segundo año de carrera y ninguna de las proezas que hace acá son diferentes o menos experimentadas que las que se ven en las otras películas eso sin tomar en cuenta el hecho de que que se me hizo súper aburrida o sea creo que eso es el es el mayor problema capaz que si hubiera sido divertida lo otro lo pasaba por alto pero pero me costó terminarlo y sobre todo me costó llegar al final porque capaz que ni siquiera quería terminar la película y encima llegar al final oculto ya fue como un esfuerzo extra pero la verdad que 4 y porque estoy de buen humor sino capaz que le daba menos lo cual sinceramente es una pena porque esto es la verdad que me gusta recomendarlo y antes era de las pocas cosas que religiosamente comentaba en este canal pero esto la verdad que me decepcioné después de verlo sobre todo porque en otras cosas ustedes me lo habían recomendado pero bueno veremos que es lo que pasa con la segunda parte si ha que hubiera